Personal del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, DIF, comenzó con la capacitación para los integrantes de este sector en los ámbitos estatal y municipal, con el objetivo de que se realicen las medidas necesarias para lograr el aprovechamiento de los recursos de sus programas asignados. María del Rosario García Pérez, titular nacional del Sistema DIF, presidió el evento donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya invitó a trabajar con AINCO a todos los servidores públicos de este sector, pues señaló que tendrán como primer reto el auxilio a las familias en las secuelas sufridas por la pandemia de COVID-19, desde el aspecto social hasta el psicológico. En el evento también estuvieron los titulares de las direcciones del DIF de los 113 municipios, a quienes se les recordó que su principal encomienda es procurar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes e impulsar el desarrollo integral del individuo y de la comunidad, por lo que invitó a los presentes a trabajar de manera conjunta. Informa para el presidente de los 15 años. ¡Gracias por ver el video!